Después de escuchar al presidente en Parque Lesama, estaba sentada en el living de mi casa, estaba sola con mi perra, mi hija había salido con su papá, y estaba con los chicos, con Javi, con Juan, con Andrés, en nuestro grupo de WhatsApp, haciendo, bueno, acotaciones con respecto a lo que escuchábamos. Y viendo toda la pelea del Vita, la ex mujer de la nata, las hijas, las ex, la plata, el qué sé yo, todo el despelote, automáticamente me acordé de dos entrevistas que le hice el año pasado a Jorge Lanata, que ahora van a escuchar algunas partes, y se van a conmover escuchándolo a Jorge, porque también habla de sus hijas, de la corrupción, y de unas cuantas cosas más, sobre todo que yo, la nota que le hago, una de las dos, no la de la tele, sino la de la radio, era cuando él presentaba su libro nuevo, y hablaba de que había estado un mes casi muerto. Pero pensaba, poneme la facie, poneme la música, ahí está, porque esto es Jorge Lanata. Y es una especie de homenaje humilde que le hago a Jorge Lanata, para que todos volvamos a escuchar su voz, que es una voz tan clásica la de Jorge Lanata. Ahora si querés acalamarse. Tenemos un presidente que piensa que los periodistas somos hijos de putas, soretes corruptos y ensobrados. Un presidente que le declaró la guerra a la libertad de expresión, y que en cualquier momento se pone a gritar, ¡Viva la mordaza, carajo! En estos tiempos, me parece que está bueno recordar a Jorge Lanata, un tipo que se la jugó siempre por la libertad de expresión, lo que más detesta este gobierno. Chemilei, si no fuera por tipos como Jorge Lanata, no hubiéramos conocido nunca la corrupción K. El laburo del periodista es molestar, no escuchar ópera en la Quinta de Olivos, porque el presidente está tan enojado con la prensa. Le molestará que se conozcan sus trapitos sucios. Si Jorge Lanata estuviera bien de salud, estoy segura, convencida, que estaría investigando a esta rufla de impresentables que nos gobiernan. Subí el volumen de la radio, y escuchá con nosotros a Jorge Lanata, explicándonos qué es la libertad de expresión. La libertad de expresión no se puede limitar a las opiniones que uno aprueba, claro, porque así cualquiera le da la libertad al otro. Si vas a decir todo lo mismo que yo pienso, es justamente, en el caso de las opiniones universalmente despreciadas, que este derecho tiene que ser más vigorosamente defendido. Está muy bien. O sea, en lo que más nos molesta, lo tenemos que defender. Porque en lo que no nos molesta, ¿qué me importa? Lo que no nos molesta, lo aplaudo. El problema es si yo me banco, escuchar algo que me molesta mucho. Eso es la libertad de expresión. Escuchar algo que me molesta mucho, que me conmueva, que me joda. A mí no me gusta que el Estado me diga que tengo que pensar y que encima me obligue. Uf, ahora entendés por qué a este gobierno le jode tanto la libertad de expresión. No soportas, no soportan que pienses distinto. Ellos son el bien y todos los demás somos el mal. Todos los que nos animamos a criticar a este gobierno somos sus enemigos. Detestan la libertad de expresión. Otro punto en común con el kirchnerismo. Quería recordar a Jorge Lanata porque nos hace mucha falta en este momento, tipos como él. Se vienen tiempos muy duros para los periodistas que se animan a preguntar y a contar lo que todos vemos que es que el rey está desnudo. La verdad siempre duele, pero también la verdad sana y cura. Lo extrañamos a Lanata, porque extrañamos la verdad. Jorge Lanata siempre fue muy generoso conmigo y me dio varias notas. Ahora quiero que lo escuches en la última nota que le hice a Jorge Lanata. Fue en la radio el año pasado y presentaba su último libro Óxido. Con Jorge Lanata, el año pasado, hablamos de la Argentina, de la justicia, de mi ley, de la corrupción, del mes que estuvo internado y se despidió con un gran consejo. Garchen tranquilos. Lanata. Fuck you. A la censura. Yo creo que el principal problema de la Argentina es la justicia. Antes que ninguna otra cosa, porque todo depende de la justicia. La economía depende de la justicia. Todo depende de la justicia. Entonces creo que si nos lo tomamos en serio, si laburamos, si somos mejores y si nos comprometemos, puede cambiar en un tiempo mediano. En ponerle 20 años. Vos me decís, bueno, pero no lo voy a ver. No importa, lo van a ver tus hijos. Es que se ha deteriorado mucho la clase política. Absolutamente. Cuando vos sos los políticos argentinos, realmente son tipos que no cubren la media. No, bueno, vos viste lo que son los diputados de mi ley. O sea, por más que uno le ponga agarra y actitudes, esto es un desastre. Es que mi ley fue una ambulancia. Mi ley juntó un montón de heridos. Claro. De todos los partidos. Y los heridos están heridos por algo, ¿me entendés? Claro. O sea, si no estarían en el partido original. Claro. Pero bueno, no fue así. O sea, arrojo el Giojo. No fue. Bueno, también por eso en algún momento estuvo el tema de 20 candidaturas. Totalmente. Bueno, ahí empezó también, digamos, como a pegarse tiros en los pies, ¿no? Porque decía, vengo a terminar con la casta, pero las listas me las arma el Frente Renovador con Masa y Malena. Y después Barrio Nuevo. Entonces, bueno, va, esto es joda. Mi ley es hijo de la casta. O sea, ¿de dónde sale mi ley? Mi ley existe porque la casta existe y lo termina creando. ¿Por qué se repite la corrupción? ¿Y por qué a nosotros, como que no sé? No sé si nos da lo mismo, pero... No, bueno, evidentemente, Viviana, evidentemente le importa a un sector de la sociedad, no le importa a toda la sociedad. Ahora, eso no quiere decir... Ayer a mí en el aire nuestro me preguntaba a Nico, ¿qué hacemos nosotros? Le digo, nada. Nosotros tenemos que seguir laburando. Porque no es que nosotros siempre hacemos lo que la gente quiere. Claro. Hacemos... Nosotros somos periodistas. Hacemos nuestro laburo. ¿Y cómo te desapegas? ¿Pero cómo te desapegas? Porque si no, yo haría el bailando. Claro, claro, claro. Y no, yo hago PPT. Ahora, Jorge, digo, estoy pensando, lo dije cuando te entrevisté el año pasado tan generosamente como sos en tu casa, y yo te decía, la verdad que nosotros te veíamos cada domingo denunciando la corrupción kirchnerista y todo lo que has hecho, que fue un montón, arriesgando tu vida, la de tu familia, y de repente te encontrás que ayer gana Massa, que gana un gobierno kirchnerista, aunque ellos digan que no son kirchneristas, y aunque ahora digan, no, no. ¿Qué te pasa a vos? Digo, porque has dejado todo. O sea, lo has dejado todo. Y, mira, mira, ayer realmente no me pasó, pero cuando se investigó, cuando se juzgó la ruta del dinero acá y, bueno, otras de las causas de Cristina, lo que te pasa es, por un lado bronca, por otro desilusión, y te preguntas por qué, para qué carajo hicimos todo este laburo. Pero también eso te dura un día, porque después estás haciendo lo mismo. Pienso en lo que dijiste cuando volviste casi de la muerte hace poco, y yo lo puse acá, estábamos con Sharina, que te mando un beso, y me pidió que te mande un beso, que eso es su amor imposible, platórico. No, ya se fue, pero me dejó dicho que te dijera que te ama. Ah, qué lástima, mandale un beso, mandale un beso. Sí, le mando un beso. Yo a ella también. Sí, sí, sé que se quiere mucho. Pero ese día en el pase pusimos, le pedí a Gastón, nuestro operador, que pusiera lo que vos dijiste en la radio cuando volviste. Y a mí siempre lo que más me importa es que es la vida, ¿no? Nada, lo cotidiano. Y vos decías cojan, pero después explicaste obviamente por qué lo decías. Pero dije esta barbaridad, porque no me salió otra cosa, ¿me entendés? Sí, sí, pero te entendí. Es vivan, 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 celebren. ¿Qué te pasó en ese momento, Jorge? ¿Cómo fue? ¿Fue un mes internado? Yo estuve un mes internado, sí, claro. Y es más, ahora estoy todavía sufriendo las consecuencias porque eso te afloja los músculos y estoy sin poder caminar bien. Tengo que hacer kines todos los días, tengo para un mes más, por lo menos. Estuve dos veces me intubaron, estuve todo el tiempo en terapia intensiva, en una situación en la cual es como que iba y volvía de un sueño, ¿viste? Y tenía sueños muy vívidos y a la vez volvía y se me volvía a complicar. Bueno, fue una cosa, fue heavy. Heavy. Y entonces la recomendación que haces es vivan, celebre en cada segundo, cada minuto. Te repito lo que dije en la radio, Garche, Garche, tranquilos. Garche, Garche, tranquilos. Bueno, fuerte escucharlo a Jorge. Ahora quiero que escuches la última nota que le hice a Jorge Lanata en televisión. Acá habla de Cristina y también de sus hijas, de Bárbara y de Lola. Cuenta que quiere poder contarle a sus hijas quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lanata. Fuck you. A la censura. Ella presa, no, ¿no? Mirá, vos sabés que gran parte de las denuncias que hubo contra el kirchnerismo las hicimos nosotros, ¿no? Absolutamente. Para mí fue muy duro ver cómo la justicia permitía que todo esto se fuera al carajo. Porque no es que era una cuestión de lo que yo opinaba. Teníamos las pruebas de todo. O sea, nosotros mostramos, no sé, que me acuerde ahora, la gente robándose las pruebas de la rosadita. Impresionante. ¿Vos te acordás de eso? Sí, pero ¿cómo es? En los carritos de supermercados. Tu programa era para sentarse y asimilarlo. No podías creer. Bueno, y lo vio todo el país, ¿no? Es que... Bueno, ¿Cristina tiene que estar presa? Sí, Cristina tiene que estar presa. Causa vialidad ahora. Yo digo esto desde hace años. Digamos, Cristina no tendría que haber sido vicepresidente. Pero bueno, por penalidad de la justicia y por también penalidad de los partidos políticos, está donde está. Ahora, ¿puede con la causa vialidad tener una condena? Sí, es muy probable que la tenga. Lo que pasa es que va a ser una condena en primera instancia y después, vos sabés cómo es este país, que uno hasta que no lo juzgue el Tribunal de la Haya no es culpable nunca. Entonces apelarán, apelarán, apelarán. Ahora sí, y te digo, me parece sano que sea así. Yo tengo una hija chiquita de 17 y una hija grande de 32. Estoy re viejo. Bueno, yo le tengo que poder decir a Lola, mirá, el bueno es el de azul, el policía. ¿Viste el policía? Bueno, ese es el bueno, no es el malo. Yo le tengo que poder decir, mirá, un juez cuando tengas un quilombo va a hacer justicia. Y todos le tenemos que poder decir a nuestros hijos eso. Porque si no, terminan los valores en la sociedad. O sea, lo malo es bueno, lo bueno es malo. Da todo lo mismo. No da todo lo mismo. No tiene que dar todo lo mismo. Porque la crisis de la Argentina, la grieta, eso es moral, claro. No puede dar todo lo mismo. La verdad que me emociona un montón escucharlo a Jorge, porque todo lo que está pasando ahora, que vemos por televisión, que ni me quiero enganchar, porque me da vergüenza ajena, porque a él le daría vergüenza ajena ver a su mujer peleándose con sus hijas o sus ex mujeres. Pero él fue muy generoso conmigo. Yo fui a su casa a entrevistarlo. Me dio móviles. El año pasado, presentando su libro en la radio, me dio una entrevista súper extensa, donde venía de estar un mes inconsciente en terapia, y donde dijo su famosa frase, coja, hangarche, en la vida es ahora. Y después él se reía por lo que había dicho, pero que es así, es la vida, es él aquí y ahora. Y me emociona mucho, y por momentos, y por eso quise hoy poner estas partes, hablando de la libertad de expresión y de un ícono de eso, que es Jorge Lanata, porque no sé si vamos a volver a escuchar su voz. Y es un clásico. Nos sentábamos todos los domingos frente a la tele, mientras él denunciaba los casos de corrupción, que lamentablemente, como decía él, la mayoría quedaron en la nada, pero es su oficio, es su pasión. Hablaba de Lola y de Bárbara, sus hijas. Y hoy hice este fuck you, a la libertad de expresión, porque necesitamos a muchos, a muchos, 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 periodistas como Jorge Lanata, que se animen a defender la libertad de expresión, aunque no sea un negocio. Anímense, yo me animo, animate, hacele fuck you a la censura.